ha permitido leer su santa palabra, en esta hora Dios mío le pedimos que sea usted hablándolo de una manera especial, en esta tarde Señor Eterno se lo pedimos, Dios mío háblalo de una manera gloriosa, háblalo de una manera maravillosa, en este momento Señor que aquellos que los van a estar escuchando a través de las redes, Dios mío bendígales en gran manera hasta donde vamos a llegar Señor con esta señal, esta tarde le pedimos en gran manera Señor úsame de una manera especial, usa mis labios, úsame Padre Celestial como siempre usted lo sabe hacer, Dios mío en esta preciosa y hermosa hora Padre gloriosa se lo pedimos, se lo rogamos Padre reconozco que yo no puedo, el único que puede es usted Señor en esta tarde, por eso a usted me encomiendo en este momento, cada palabra que salga de mis labios Señor pueda salir un guía llena de su presencia, llena de sus poderes Señor en esta tarde, se lo pedimos, se lo rogamos en su nombre, bendito Señor, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, amén Señor y amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, en esta hora hermanos, queremos anunciar allí los hermanos que van, que los van a estar viendo, que después del mensaje vamos a estar orando por las necesidades, allí que se comunique con el hermano y vamos a estar orando en el nombre del Señor, bendito Jesús en esta tarde, vamos a estar hermanos siempre bajo la unción del Espíritu Santo de Dios y bajo el tema, el cumpleaños y la iglesia cristiana, gloria a Dios, como es el tema hermanos, el cumpleaños y la iglesia cristiana, gloria a Dios, el cumpleaños y la iglesia cristiana, vemos aquí amados hermanos, en estos versículos que hemos leído en esta preciosa tarde, de que, amados, este hombre y amados para hoy, un hombre, amados hermanos, que era el rey de, amados, aleluya, de Egipto, un rey pagano, un rey, amados, que no tenía amor para Dios, un hombre, amados, que no tenía, amados, sino que era una persona idólatra, de que, hermanos, lo que él hacía era adorar ídolos, tantas cosas, pero, amados hermanos, vemos aquí, en estos versículos, este, amados, palabra de cumpleaños, solo se encuentra, amados hermanos, en dos partes de la palabra del Señor, y, amados hermanos, y siempre, este, este, este día, este día, lo usaban, hermanos, no para adorar al Señor, sino que lo usaban, hermanos, para, para, amados, matar, o hacer cualquier cosa que no era agradable, delante de Dios, por eso es que nosotros, como iglesia, hermanos, no podemos, nosotros, adoptar, hermanos, esta costumbre mundana, que es, amados, el cumpleaños, porque, amados, este día, son días mundanos, aleluya, son días, amados, que vienen del mundo, vienen de allá, amados, de Egipto, bendito Dios, y nosotros, como iglesia, tenemos que marcar la diferencia, si, si, estuvimos en el mundo, pero, ahora, ya no somos del mundo, sino que somos, diferentes, alabados, sea Dios, aleluya, es por eso, amados, vemos aquí, en este versículo, que leímos, que, amados, aleluya, que, la celebración, de este día, era, amados, para la gente mundana, para la gente, allá afuera, ellos pueden hacer, lo que ellos quieren, amados, pero, nosotros, como iglesia, tenemos que ser diferentes, en el nombre poderoso, de Jesús, de Nazaret, aleluya, pero, amados, hermanos, es lo que hoy, en estos tiempos, estamos viviendo, que la iglesia mundana, la iglesia, la iglesia cristiana, amados, está adoptando, estas, estas costumbres mundanas, y, amados, si decimos, que somos, la iglesia de Cristo, tenemos que marcar, la diferencia, amados, porque, no podemos, nosotros, decir, de que somos, evangélicos, de que Dios, cambió, nuestra vida, y, si venimos, con estas, costumbres, y las metemos, a la iglesia, entonces, en vano, fue, la muerte, de Jesús, entonces, en vano, fue, que Jesús, vino, a nuestro corazón, porque, cuando Jesús, viene, a nuestra vida, hace, cambio, en nuestra vida, todo lo, mundano, todo lo que, nosotros, traíamos, hermanos, Dios, lo cambia, en el nombre, poderoso, de Jesús, de Nazaret, gloria a Dios, gloria a Dios, es por eso, que nosotros, como iglesia, no podemos, hermanos, estar, celebrando, cosas mundanas, porque, porque, si estamos, celebrando, cosas mundanas, es porque, Dios, no ha entrado, en nuestro corazón, es porque, Dios, no ha nacido, en nuestra mente, y, en nuestro corazón, así es, aleluya, amados, hermanos, es por eso, que nosotros, debemos, de ser, diferentes, es, por eso, que, mucha gente, quizás, amados, llamados, cristianos, muchas veces, le caemos, mal, nosotros, amados, porque, predicamos, de esta forma, o, enseñamos, de esta manera, pero, de ellos, dicen, de que, somos, legalistas, no, la cosa, no es, amados, hermanos, ser, legalistas, la cosa, es, la palabra, bendita, del Dios, de los cielos, si nosotros, pasamos, por alto, esta, grande, verdad, de la palabra, del Señor, que Dios, los limpió, que Dios, los hizo, nueva, criatura, amados, hermanos, es porque, amados, estamos, pasando, por alto, la palabra, del Señor, y la palabra, del Señor, no se puede, pasar, por alto, la palabra, tiene que, amados, hermanos, cumplirse, en el nombre, poderoso, de Jesús, de Nazaret, aleluya, es, por eso, vemos, aquí, hermanos, en estos, versículos, lo, leemos, nuevamente, dice, al tercer, día, que, era, el, día, del, cumpleaños, oiga, el, cumpleaños, de, para, oiga, un, rey, pagano, una, persona, mundana, una, 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 persona, amados, hermanos, que no, tenía, temor de Dios, el, rey, hizo, banquete, a todos, sus, sirvientes, y, alzó, la, cabeza, del, jefe, de, los, coperos, y, la, cabeza, del, jefe, de, los, panaderos, entre sus, servidores, E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Vemos aquí, amados, aleluya, si usted ve desde el versículo 1 del capítulo 40, usted se va a dar cuenta, amados, la historia, cómo fue que, amados, sucedió, sucedió que, amados, aleluya, el panadero, el jefe de los panaderos estaba, por alguna razón, Paraón lo envió a la cárcel. También el jefe de los coperos, de igual manera, por alguna razón, fue a la cárcel. Estando José ahí en la cárcel, estos hombres, amados, los dos tuvieron un sueño, y, amados, hermanos, ellos afligidos, estando en la cárcel, cuando ellos vieron este sueño, Dios les muestra este sueño, Estaban ellos afligidos, estaban ellos que no hallaban qué hacer, y José lo vio, lo vio triste, si usted lee la historia, dice que lo vio triste, y José se les acerca y le dice, ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están tristes? ¿Qué tienen? ¿Por qué su semblante ha cambiado? Y ellos le dijeron, no, es que hemos tenido unos sueños, y no hay nadie que me interprete. Y él dijo, contadlo a mí, con la ayuda del Señor, voy a ver si Dios da la interpretación. Y, amados, hermanos, ahí fue cuando a ellos, primero le contó, amados, el jefe de los coperos le contó el sueño, y, amados, José le dice, sí, aleluya, el sueño es este, la interpretación es esta, de que tú vas a salir de aquí, entre tres días tú vas a salir de aquí, y vas a hacer, aleluya, el paraón, te va a poner nuevamente, te va a volver el puesto nuevamente. Dice, pero, amados, hermanos, después viene y le cuenta el jefe de los panaderos, le dice, mira, mi sueño fue este, fue así, entonces le dice, amados, hermanos, José, le dice, sí, le dio la interpretación, y le dice, sí, entre tres días, aleluya, paraón, te va a quitar la cabeza, o paraón, te va a quitar la vida, bendito Dios. Gloria a Dios. Señor, amados, amados, el jefe de los panaderos, porque quizás esa era la tradición, es por eso que nosotros no podemos adoptar esas tradiciones, porque esas tradiciones son mundanas, son malas, amados, son pecaminosas, porque qué es lo que se ve en un cumpleaños, hermanos? se ve, aleluya personas, amados hermanos borrachas y amados se ponen a bailar y tanta orejilla personas borrachas, se ve cerveza se ve guaro, se ve de todo por eso es que nosotros no podemos hermanos, acudir a cumpleaños, amados hermanos porque nosotros ya salimos de ahí, ya no estamos ahí, ya no podemos nosotros hermanos, estar en lo mismo, no, no, no porque si estamos hermanos en eso, como dice la palabra del Señor, que llegamos a ser como el cerdo, bendito Dios, aleluya que después que usted lo lava lo baña bien bonito, se va a meter al lobo, bendito Dios, aleluya aleluya si el Señor los ha sacado de allá porque nosotros vamos a volver nuevamente a enlodarlos no, debemos de mantenerlos firmes en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret amados, porque vemos aquí porque nosotros no podemos decir que los cumpleaños amados hermanos, aleluya podemos nosotros celebrar cumpleaños en la iglesia porque vemos como, para que era que servía este día del cumpleaños para quitarle la vida a alguien, bendito Dios, aleluya y si usted ve en los dos cumpleaños nos vamos a estar viendo en los dos cumpleaños que menciona la Biblia en los dos cumpleaños amados hermanos hubo una muerte alabado sea Dios entonces podemos ver ahí amados de que no podemos aleluya esa era una costumbre donde amados hermanos era pagana decía tantas tantas cosas aleluya gloria a Dios y ahora en las iglesias hermanos adoptan eso mismo aleluya que fiesta que tanta cosa aquí que tanta ya amados globos y de tanta cosa no podemos nosotros traer al mundo a la iglesia no sino que debemos de marcar la diferencia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret gloria a Dios la iglesia si puede hacer amados hermanos amados una acción de gracia que es diferente la de gracias al Señor por el tiempo que Dios le da de vida bendito Dios aleluya pero no hacer tanta locura tanta disfafarramiento que hace el mundo amados hermanos que pastel aquí que tanta cosa que amados hermanos que le cantan una canción aleluya amados aleluya eso no es amados de la iglesia cristiana no eso es del mundo nosotros con mi iglesia no podemos amados estar cantando esa canción feliz cumpleaños aquí ya no hermanos porque eso es mundano en el nombre poderoso de Jesús gloria a Dios aleluya algunos me están mirando un poco raro pero bueno hermanos no podemos hacer más la palabra es la palabra y nosotros tenemos que predicarle que el nombre poderoso de Jesús de Nazaret el cumpleaños no es hermanos para la iglesia el cumpleaños no es para los hijos de Dios eso es amados algo mundano y no podemos nosotros estar celebrando esas cosas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y es bien terrible hermanos como el enemigo se va metiendo en las iglesias yo recuerdo una iglesia donde amados yo amados crecí espiritualmente de que amados hermanos comenzaron aleluya de que que cada quien el que cumplía años contaba los votos y todo era bien bonito comenzó bien bonito uno algo bien bien sano aleluya pero amados aleluya y se fue metiendo cuando cuerda hermanos eran fiestones aleluya que comida que amados pasteles era fue terrible se fue metiendo amados hermanos amados el mundo es por eso que amados hermanos no podemos nosotros en la iglesia amados celebrar tales costumbres o tales cosas alabados sea Dios amén aleluya no podemos hermanos amados está bien usted allá en la casa con sus hijos usted puede cenar sentarse allí amados hermanos pero en la iglesia no vamos a celebrar tal cosa con la ayuda del señor porque aquí vemos amados hermanos para que era que se usaba este día amados hermanos para amados meter para poder amados hermanos matar quitarle la vida a una persona bendito Dios y nosotros como hombres quienes somos nosotros para poder quitarle la vida a otro no solamente eso le toca al Dios eterno que él hará y él tiene poder y autoridad para poderla quitar en el nombre poderoso de Jesús aleluya vamos a ir amados hermanos al libro de Mateos capítulo 14 y su versículo 6 en esta preciosa y hermosa hora y vamos a ver otro amados hermanos acontecimiento de la misma manera amados hermanos amados en un cumpleaños bendito Dios aleluya que sucede amados hermanos libro de Mateos capítulo 14 y su versículo 6 para la honra y gloria del señor en esta preciosa hora esperando que nuestro hermano José Ángel aleluya los entienda ya que él está comenzando en esto y sé que tiene muchas cosas que aprender en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret pero sé que es un hombre hermano muy entendido sabe que la iglesia es diferente que en el mundo alabado sea Dios aleluya libro de Mateos capítulo 14 su versículo 6 dice la palabra del señor pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que pidiese ella instruida primero por su madre dijo dame aquí en un plato la cabeza de Juan el bautista entonces el rey se entristeció pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa mandó que se la diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su mano entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús aleluya que pasó en aquel cumpleaños allá amados en el antiguo testamento que para ordenó amados hermanos que ahorcara amados al jefe de los panaderos y en que día fue en un día en un cumpleaños bendito Dios ahora vemos aquí en el nuevo testamento amados hermanos de la misma manera hermanos un hombre impío un hombre que no tenía temor de Dios hace la misma cosa la misma amados actitud amados aleluya que amados en este día en este cumpleaños también amados hermanos un hombre muere alabado sea Dios es por eso amados hermanos que no se puede adoptar esta costumbre mundana porque porque amados es pagana porque dice que esta joven amados danzó y que quiere decir danzar al bailar amados hermanos esta joven bailó amados en frente de todos los invitados que el rey había invitado bendito Dios aleluya ahí es por eso que en los cumpleaños se mueve de todo yo me imagino que esta gente ya estaba borracha esta gente ya estaba ahí amados hermanos amados pero esta joven bailó delante de ellos aleluya y amados le gustó como esta joven bailaba porque una gente borracha amados hermanos si una escoba se mueve le agrada le gusta bendito Dios porque ese es el mundo ese es el mundo esa es las personas ese es el mundo amados hermanos es por eso que amados el mundo es el mundo y la iglesia es de la iglesia bendito Dios tenemos que marcar la diferencia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret aquí vemos amados hermanos que este hombre y solamente por sola porque Juan el bautista cada día se le acercaba a la puerta amados del rey le hablaba le decía no es lícito de que estés con la mujer de tu hermano amados y aquella mujer se enojaba aquella mujer sentía como que era amados hermanos hubo una bocetada que le daba amados Juan ¿por qué? porque ella sabía de que aquel hombre le estaba diciendo la verdad aquel hombre le estaba hablando con autoridad y eso fue lo que la llevó a esta mujer amados hermanos amados a maquinar este macabro amados hermanos aleluya este macabro asesinato en contra de Juan el Bautista pero ¿por qué no se dio en otro tiempo? ¿por qué no se dio en otro día? ¿por qué esperó amados hermanos el cumpleaños de este hombre bendito Dios aleluya es porque amados hermanos en ese día en ese día del cumpleaños quizás esa era la tradición aleluya de toda persona que cumplía años de amados alguien debía de morir alguien tenía que amados sufrir en el nombre de Jesús de Nazaret aleluya amados por eso es que ella le dice no le dice pídele la cabeza de Juan el Bautista amados y como aquel hombre ya estaba borracho ya estaba ebrio alabándose a Dios aleluya no le importó y le dice bueno está bien amados aleluya por eso es que nosotros podemos ver aquí amados en estas dos partes hermanos de la palabra del Señor que habla del cumpleaños pero no habla amados un cumpleaños que sea para los hijos de Dios sino que amados hermanos fue una una fiesta mundana una fiesta amados hermanos que a nosotros como iglesia no nos corresponde amados celebrarla en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Dios ahora ya entendemos y ya vemos amados que por qué nosotros no podemos amados adoptar esta costumbre mundana bendito Dios por qué por qué amados hermanos amados esto es pagano esto es algo amados desagradable delante del Señor porque vamos a ver el libro primera de Juan capítulo 2 versículo 15 amados en esta preciosa hora vamos a ver por qué nosotros no podemos amados hermanos entrar en estas situaciones del mundo o hacer las cosas del mundo primera de Juan capítulo 2 y su versículo 15 al 16 en esta hora dice la palabra del Señor hermanos amados dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo oiga por qué es que nosotros no podemos porque nosotros hermanos amados Dios los llamó Dios los sacó de ese mundo para ya no poder mezclarlos nosotros hermanos con las cosas mundanas con los costumbres mundanas alabados sea Dios aleluya y cuáles son las cosas mundanas todas estas cosas fiestas fiestas amados que nosotros no podemos adoptarlas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret si nosotros hermanos no hay un cambio en nuestra vida si no hay un cambio en nosotros como iglesia amados hermanos el Señor no está en nosotros aleluya gloria a Dios Dios es clara en la palabra del Señor dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo alabado sea Dios aleluya no podemos amar al mundo porque todos nosotros venimos del mundo y sabemos amados hermanos cuáles son las cosas del mundo y imagínense y ahora nosotros en la iglesia que decimos que estamos en la iglesia y si seguimos hermanos haciendo las cosas del mundo aleluya no hemos cambiado es porque Dios no ha entrado en nosotros aleluya es porque el Señor no ha hecho el cambio en nosotros hermanos es por eso que nosotros tiene que ser diferentes por eso porque es que alguna gente no hombre anda buscando iglesia donde le agrade donde ella le gusta donde se sienta bien es que la cosa no es donde yo me sienta bien la cosa donde me prediquen la palabra del Señor ahí es la situación hombre si yo puedo buscar un lugar donde yo me sienta bien donde yo estaba donde no haya ninguna nada igual que como estaba allá en el mundo igual en la iglesia eso es bonito bendito Dios pero cuando llegamos de un lugar donde nos predica la palabra del Señor a nosotros nos lo gusta si esta carne viene amados hermanos del mundo si esta carne viene amados hermanos de hacerse pedazos allá con los demonios no pero ya no podemos cuando Dios viene a nuestra vida y a nosotros tenemos que ser diferentes en el nombre poderoso de Jesús en la iglesia si a nosotros cuando estábamos allá amados ya estábamos en la puerta del infierno aleluya solamente para que el diablo nos pegara un empujoncito ya estábamos en el infierno pero la misericordia de Dios fue sacarlos de ahí amados y ponerlos amados darlos vida y vida en abundancia para que ahora nosotros seamos diferentes en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret aleluya imagínese si nosotros en el mundo éramos malcriados éramos peleoneros y venimos a la iglesia lo mismo a ser malcriados y a ser peleoneros de nada sirve si éramos fiesteros allá en el mundo que no que no que no había amados una fiesta donde nosotros no íbamos amados hermanos y al nomás que comenzaba la música eran los primeros que estábamos bailando alabándose a Dios amados y si venimos a la iglesia y tenemos esa misma costumbre aún todavía hermanos es porque Dios no ha entrado en nuestra vida pero cuando Dios ha entrado en nuestra vida hace el cambio glorioso amados hasta para caminar hasta para hablar para vestirlo amados hermanos todo Dios lo cambia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret porque ese es el cambio que Dios hace en nuestra vida alabándose a Dios aleluya amados la forma de vestir de las hermanas cambia alabándose a Dios la forma de vestir de los hermanos cambia ¿por qué? porque ese es el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida alabándose a Dios y porque nosotros amados hermanos ahora que estamos en el evangelio vamos a seguir celebrando las mismas cosas que celebrábamos antes no podemos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret porque Dios ha entrado en nuestra vida y cuando el Señor entra amados hermanos deja marcas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret hay poder en el nombre de Jesús hermanos por eso es que dice aquí los versículos no hay mesa del mundo ni las cosas que están en el mundo bendito Dios por eso es que vemos amados hermanos el tema es de la enseñanza es el cumpleaños y la iglesia cristiana amados que nosotros no podemos adoptar amados hermanos ese sistema o no podemos adoptar amados hermanos esa fiesta mundana no, no podemos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret porque ya vemos amados que era lo que celebramos que fue lo que pasó en este día bendito Dios amados hermanos amados y es por eso que nosotros debemos de tener muchísimo cuidado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret gracias a Dios amados hermanos todas estas enseñanzas que hemos traído amados hermanos Dios me ha venido inquietando que las traiga que las traiga en veces hermanos pasa noches enteras y yo ahí amados hermanos el Señor dándome amados hermanos amados motivándome a traer estas enseñanzas porque son importantes para la iglesia del Señor que nosotros como iglesia debemos de marcar la diferencia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret aleluya no podemos ser iguales no podemos amados hermanos ser igual no tiene que haber que la gente entre y diga en verdad estos son diferentes que el mundo estos son diferentes Dios ha entrado en su vida bendito Dios aleluya hay poder en el nombre de Jesús hermanos pero yo no sé qué pasa amados con las iglesias que celebran estos días quizás no leen la Biblia vienen amados hermanos traen esa costumbre como allá en el mundo uno cualquier costumbre se le mete a la cabeza y amados la adopta y la trae bendito Dios aleluya pero cuando vemos en la palabra del Señor y nos damos cuenta amados hermanos que no podemos nosotros hacer en el nombre poderoso de Jesús ¿cuántos lo creen esta tarde? Dios es bueno Dios es grande hermanos y para siempre es su misericóndia en esta tarde damos gracias al Señor por este momento hermanos que el Señor los ha dado y el tiempo ya los avanzó así que vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret esperando hermanos que este poquito que hemos hablado esta tarde les haya o los ayude hermanos a seguir adelante los ayude en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret quizás algunos aleluya de los que estamos aquí quizás aleluya pensaban y decían amados hermanos aleluya ya que nosotros desde un principio amados no celebramos estas costumbres y quizás algunos decían que por qué si yo donde yo estaba lo celebrábamos quizás no habían encontrado esta cita tan importante es por eso que nosotros no lo celebramos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret porque en la palabra encontramos hermanos la clase amados de fiesta que por cuáles se celebraba este día así que por eso nosotros no celebramos tal día en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret así que en esta tarde vamos a orar vamos a estar orando por este hermano José Ángel ya que hermanos él está en un proceso glorioso del Señor que el Señor hermanos está haciendo en su vida una amados ayudándole a crecer a caminar en este camino y otro amados hermanos una enfermedad que lo agobia en el nombre poderoso del Señor pero ya dio el paso más importante que es entregar su vida a Jesús ahora Dios hermanos Dios va a ir haciendo la obra en el nombre poderoso del Señor aleluya así que en esta tarde no sé si hay alguien de los hermanos que los haya estado viendo que se han comunicado con el hermano que quisieran oración esta tarde vamos a estar orando en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y creemos hermanos que para Dios no hay nada imposible para Dios todo es posible en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret vamos a estar orando por el hijo de nuestra hermana Margarita que viene en camino hermanos esta tarde arrabado sea Dios orando para que Dios lo traiga en el nombre del Señor también por nuestro hermano Lucas hermanos siempre clamamos en el nombre de Jesús y yo creo hermanos que nuestro hermano va a salir hermano Héctor ahí aleluya puede poner manos ahí nuestro hermano José en el nombre de Jesús de Nazaret en esta tarde Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío venimos orando venimos clamando Señor en esta tarde Dios mío Padre Celestial gracias por su palabra gracias Señor amado porque usted me ha concedido este momento tan especial este momento tan glorioso este momento tan grande Señor que usted me concede el poder Señor en vernos Padre trae Dios mío en esta preciosa y hermosa hora Padre Celestial oh Espíritu Santo de Dios en este momento Dios mío glorioso Dios mío Santo oh Poder de Dios siento tu presencia siento el fuego de tu poder que esta tarde que esta tarde va obrando haciendo el milagro obrando ahí Dios mío eterno de que esta tarde en ese cuerpo Señor amado Dios eterno cual sea el problema Padre Celestial Dios eterno en esta hora Dios mío ahí Dios mío bendito en cielo que esos órganos esos órganos que no están funcionando viejos puedan funcionar Dios mío en tu nombre bendito Señor mira bien hermano poniendo manos en ese cuerpo Señor pero es usted que va a estar sanando es usted que va a estar libertando Señor en gran manera se lo pedimos en este momento Señor quedamos Señor amado por el niño de nuestra hermana Hilda Señor eterno en esta hora Padre Celestial donde se encuentra mi hermana Señor en esta hora Padre extiende su mano de sanidad a favor de ese niño Señor eterno ay Dios mío sínalo sánalo Señor en esta tarde se lo pedimos en su nombre bendito Señor declaramos poder y victoria en tu nombre glorioso en su nombre bendito Señor en esta tarde Padre Celestial también clamo Señor amado por los tres hermanos Norbe Señor eterno Ramírez Dios eterno oración por su niña Señor eterno también por su amigo Pedro Señor yo no conozco la necesidad del problema pero en este momento clavamos por esa niña Señor en esta hora sánala extiende su mano de sanidad extiende su mano de libertad Dios mío clave por su amigo Pedro en esta hora Dios mío en tu nombre glorioso en tu nombre bendito Señor Dios mío Dios mío Dios mío hermano nunca Señor mire esa corte que tiene este hermano Señor amado mire esa corte que tiene este hermano nunca Señor eterno aleluya gloria a Dios en este poder poder en tu nombre Señor amado era lo que estábamos clamando Señor eterno que tuviera la oportunidad una corte Señor para que él poder hablar Dios mío eterno Dios río santo mi padre extiende su mano de poder quizá va a estar algún abogado Señor amado Dios mío terrenal pero yo sé que va a estar el abogado de abogados Señor que es usted Dios mío eterno haciendo la obra Señor a favor de mi hermano nunca Señor amado en esta tarde bendito y alabado sea tu nombre Dios todo poderoso fuego y poder unción de Dios en esta tarde Señor muchas gracias Dios mío en esta hora padre por haberlos permitido este momento tan especial y tan glorioso poder estar clamando por las necesidades en esta tarde gracias gracias Señor gracias padre gracias hijo gracias Espíritu Santo de Dios en esta hora Dios mío eterno gracias padre por mis hermanos que se hicieron presentes por aquellos que no lo pudieron hacer de igual manera le clamo gloria a Dios oramos por todos los hermanos que los están viendo Señor oramos en esta tarde quizás no pudieron comunicarse con nosotros Señor pero en esta tarde hasta donde llega hasta donde esté alguien conectado que los está viendo clamamos oramos en gran manera Señor ayúdales en gran manera padre si hay enfermedades sánala Señor te lo pedimos en tu nombre Señor en esta tarde gracias Cristo de gloria en este momento Señor padre gracias por todos los hombres mujeres padres que siempre lo siguen a través de las redes Señor enviamos padres celestiales que sea usted obrán de gran manera enviamos ahí Dios saluden si hay enfermedades enviamos ahí padre fortaleza si ya no hay fuerza Señor en esta tarde aquellos amigos aquellas almas que siempre los sintonizan padre también clamamos por ello gracias Cristo de gloria en esta tarde Señor gracias padre gracias hijo gracias Espíritu Santo de Dios que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo vaya con cada uno de ustedes hermanos en esta tarde saludemos Dios le bendiga a todos y animamos a todos los que los siguen a través de las redes y les bendiga y les animamos que este sábado si el Señor no ha venido estamos a las 5 de la tarde así que si pueden ahí conectarse con nosotros pues vamos a estar con la ayuda del Señor así que Dios les bendiga a todos hermanos adelante la orden del Señor recuerden que el día de mañana estamos aquí hermanos la invitación que el hermano Marcelino bueno